Todos vamos a la huelga Sin huelga compañeros mendigos moriremos Luchando por las calles en secaderos Tú no estás solo y somos dos Ahora somos todos a una sola voz Siempre de pie y nunca de rodillas Hasta vencer a la corrupción Que vive el maestro, que viva el suger Hasta vencer a la corrupción Ni un paso atrás hasta la victoria Sin matar la guardia llegaremos a la gloria El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria La sangre derramada jamás será olvidada Siempre de pie y nunca de rodillas Hasta vencer a la corrupción Que vive el maestro, que viva el suger Hasta vencer a la corrupción Hay que demostrarle al mundo Nuestra indignación hacia el tirano De este maltrato que se le da al ser humano El mundo tiene que saber Que todos los docentes estaremos juntos Unidos, unidos, unidos El mundo tiene que saber Que jamás seremos vencidos Si es posible moriremos con dignidad Con orgullo, luchando por una causa justa Que viva el maestro Siempre de pie y nunca de rodillas Hasta vencer a la corrupción Que vive el maestro, que viva el suger Hasta vencer a la corrupción Ni un paso atrás hasta la victoria Sin matar la guardia llegaremos a la gloria El pueblo ya lo sabe Sin lucha no hay victoria La sangre derramada jamás será olvidada Siempre de pie y nunca de rodillas Hasta vencer a la corrupción Que vive el maestro, que viva el suger Hasta vencer a la corrupción Hasta vencer a la corrupción Sin huelga compañeros, mendigos moriremos, luchando por las calles en secaderos No estás solo ni somos dos, ahora somos todos a una sola voz Siempre de pie y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción Que vive el maestro, que viva el surtero, hasta vencer a la corrupción Ni un paso atrás, hasta la victoria, sin bajar la guardia, llegaremos a la gloria El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria La sangre derramada, jamás será olvidada Siempre de pie y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción Que vive el maestro, que viva el surtero, hasta vencer a la corrupción Todos vamos a la huelga, porque todos somos SUTE Sin huelga compañeros, mendigos moriremos, luchando por las calles en secaderos Tú no estás solo ni somos dos, ahora somos todos a una sola voz Siempre de pie y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción Que vive el maestro, que viva el surtero, hasta vencer a la corrupción Ni un paso atrás, hasta la victoria, sin bajar la guardia, llegaremos a la gloria El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria La sangre derramada, jamás será olvidada Siempre de pie y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción Que vive el maestro, que viva el surtero, hasta vencer a la corrupción Jamás bajaremos la guardia, luchemos hasta la victoria final Siempre de pie y nunca de rodillas, hasta vencer a la corrupción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!